hola hola a todos de nuevo hoy vengo a enseñaros unas compritas del teddy que he hecho en los cajones que tanto nos gustan los cajones dos desastres o la caja de los vicios o como la queráis llamar porque la verdad que es que entré al teddy y me fui corriendo para allá porque he visto que hay muchas ofertas y muchas cositas digo voy a ver si pillo algo he pillado alguna cosa es verdad que había mucho había muchas cositas pero todas navideñas vale había un montón de bolas de navidad había un montón de pincitas de madera con ganchitos de con adornos de madera de navidad que si copos que si botas navideñas yo no tengo espacio yo no tengo un scrap room y yo pues voy comprando las cosas para yo poder usarlas en el momento entonces ojalá pudiera yo tener un montón de espacio decir venga había comprado un montón de cosas y el año que viene me lo encuentro ahí porque lo tengo guardado en una caja pero es que no tengo sitio para más cajas entonces dije venga no hago mucho caso a lo que hay de navidad y voy a tratar de coger lo que me sirva para más para más diario digamos entonces voy a enseñar lo que he cogido vale mirar he cogido este paquete de bolsitas que es para hacer un calendario de adviento valía cinco euros y lo he cogido por uno y bueno yo no voy a hacer el calendario de adviento porque no me gusta con las bolsitas pero bueno está muy bien porque vienen unas pinzitas vienen con 24 bolsitas de esta scrap y son gorditas verdad que es que son muy gorditas están muy bien tipos para cualquier detalle para tunearlas para un correo bonito pues tengo 24 bolsas con sus 24 pinzas que también éstas se pueden decorar se pueden pintar se pueden adornar y bueno pues lo he visto útil y también entra esta cuerde cita para colgar las bolsas que vienen los números de calendario de adviento que está chulo vienen los 24 números y bueno me me pareció gracioso y mira los números que te pueden servir para el calendario de adviento de otro año y bueno pues me decidí de ver así por un eurillo me llevo un montón de cositas que seguro que se le pueden sacar bastante provecho así que esto sí me lo coge después me encontré esta especie de cintas en dorada y en plateada mira valían un euro y me han costado 65 céntimos cada una no sé ni lo que trae 3 metros trae 3 metros y bueno es como como elástica es como goma elástica goma forrada con esta especie pues como de adorno que vale que puede servir no tiene que ser navidad tú pones brilli brilli para cualquier cosa y queda bonito digo bueno pues estas me las voy a llevar después encontré estos lazitos que son para el árbol o para decorar en navidad pero también te sirve para cerrar una bolsa de regalo para adornar una cajita para hacer una postar y poner el adorno para un cumpleaños yo que sé valían 65 céntimos y me las traje por 10 céntimos había más pero bueno me cogí seis dos paquetitos y bueno también me parece útil luego encontré estas florecitas que son de tela que son grandecitas son de 6 centímetros de diámetro valían un euro y me las traje por 65 céntimos y son de tela y digo bueno pues para adornar cualquier cosa cuando hacemos un bastidor cuando hacemos yo que sé un atrapasueños cualquier cosita voy después las flores siempre vienen bien de esas ya no había más luego encontré estas maderitas que son estas típicas como para hacer los llaveros o para hacer adornos pone merry christmas ahí en madera pero valían 65 céntimos y yo me las traje por 10 céntimos me he traído cuatro paquetes vale cuatro paquetes entran seis o sea que me he traído 24 por 10 céntimos cada paquetillo y y bueno he pensado que igualmente se pueden pintar se puede poner una servilleta que todavía no he hecho nada de eso pero oye se va a adornar se puede poner tu logo se puede hacer un llavero se puede no sé pues en vez de ser así que son como las que venden normalmente pues viene con el merry christmas pero que eso se tapa y no hay mayor problema así que también lo he visto útil para utilizarlo también me encontré estas estrellitas de madera que también he visto que muchas las habéis utilizado para hacer adornos en tags en cositas valían un euro me las he traído por 65 céntimos entran nueve unidades y bueno pues las estrellas siempre son útiles son de madera también me las traje y iguales había estos abetos de navidad sí que es cierto que son abetos pero bueno es que en invierno hay árboles o sea bueno digo pues también pues para cualquier decoración yo que sé pues lo vi también bien en estos entran también nueve y valían un euro y me costaron 65 céntimos luego encontré estas perlitas que pone que brillan en la oscuridad no sé si sea la verdad porque yo había apagado la luz y a mí no me brillan entran 40 gramos valían un euro y me las traje por 85 céntimos no sé por qué esta vez no las han rebajado más pero bueno me las traje por ese precio y como siempre son útiles pues para hacer táser para hacer cositas y como ponía que brillaban bueno pues siempre estas cositas me gusta cogerlas luego también me traje este juego de pinzitas que también es valían un euro y me las traje por 65 céntimos entran 24 también y es también pues eso pues para hacer calendarios de adviento o hacer pero bueno yo pensaba a lo mejor para un layout para colgar alguna cosa para cerrar una bolsita por ejemplo las bolsitas estas las cierras con una pinza aunque entran las suyas pero dices estas son más grandecitas quiero a las más pequeñas les pones un sellito y las adornas y también trae su cuerdecita bueno pues las vi útiles también y ya lo último que encontré fueron esta cinta adhesiva que valía un euro 75 la encontré por 65 céntimos y trae 5 metros y mira esta es de unicornios y encontré otra que es como de como de bocadillos que ponen frases ¿ves? cute hi hello yeah wow el chorcho este o como se diga cool bueno me pareció gracioso porque digo mira pues a lo mejor tienes que cerrar un envío bonito un correo de estos que nosotros enviamos o un intercambio me pareció muy chulo para cerrar las cajas o también para cualquier decoración pues también me pareció muy chulo y bueno pues esto es las cositas que me traje del cajón de las ofertas son poquitas cosas allí dejé muchas más ya te digo que había muchas cositas pero bueno tuve que hacer un esfuerzo para no traérmelo porque a mí no me sirve de nada en una caja guardado y el año que viene pues Dios dirá eso sí si tuviera sitio ya os digo yo que me hubiera comprado más cositas navideñas y las hubiera guardado pero como no se puede el sitio es el que es pues me voy apañando y ya está así que nada espero que os haya gustado estas compritas y a ver si tenéis suerte y encontráis muchas cositas más nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!